Más de 20.000 coahuilenses reunidos en la plaza de las ciudades hermanas exigieron al presidente Felipe Calderón renuncie o rectifique su forma de gobierno que solo ha dejado mayor pobreza inseguridad desempleo en el país convocados por el diputado federal Rubén Moreira Valdés se reunieron en la marcha del cacerolazo dirigentes obreros campesinos de maestros empresarios sectores populares jóvenes profesionistas y ciudadanos de los 38 municipios de la entidad Moreira Valdés resumió la gran tragedia que vive el país en tres puntos que son los 20.000 huérfanos que la inseguridad ha dejado en Ciudad Juárez, los 70 millones de pobres y los 1.000 muertos por mes que está dejando su lucha en contra del crimen organizado El gobierno del presidente Calderón ya no puede conducir en esta nación Están todos aquí, están todos aquí para unidos en una lucha decirle al presidente Calderón que tiene que rectificar su gobierno, que falta el millón de empleos que nos prometió a todos que falta mucho, mucho trabajo que el pueblo tiene hambre, compañeras y compañeros Esta manifestación de hoy es una más de las que estamos organizando El objetivo de nosotros es hacerle llegar al presidente Calderón la inconformidad que hay con su forma de gobernar Sabemos que falta mucho porque el presidente Calderón tiene una cualidad No escucha, no escucha, no sabe escuchar Por eso, compañeros, hay que gritarle al presidente Calderón que ya basta, compañeros La marcha inició sobre la calle Cuatro Ciénegas y Avenida Universidad donde cientos de ciudadanos se dirigieron a la plaza de las ciudades hermanas donde ya lo esperaban una multitud que con cacerolas protestaban en contra de los gasolinazos y el incremento de los artículos de la canasta básica Para RCG informó Eduardo Hernández ¿Qué es la chimencia? Gracias por ver el video.